La primera consulta, ¿cómo encontraste la carta y cómo te enteraste de lo que le pasó a Armando? Bueno, Armando venía cada 15 días, una vez por semana, a mi casa porque por esa circunstancia una vez me tocó poder rescatarle con la ayuda de un padre del colegio que yo dirigía de una pensión que le había secuestrado todo lo que tenía adentro de la pieza, cantidad enorme de libros. Bueno, esos libros los llevé a casa, los invité sin decirle a almorzar una vez, vino y después los llevé al fondo y ahí le caían las lágrimas cuando era el tesoro de su vida, o sea, más de 2.000 libros había en esas cajas. Bueno, a partir de ahí, algunos me hacían bromas diciendo, uy, te vas a ganar el cielo porque Armando venía una vez por semana, tomaba el de, hablaba y sacaba algunos libros y dejaba otros, hasta que por la gestión de esta señora consigue cobrar la indemnización de Graciela Burián y se va a vivir a un geriátrico que alguna vez ya había estado. Entonces, en el geriátrico, me pidió mi conforme que no quiso decir que era el que pagaba y que era un grupo de amigos, entonces él tenía una tarjeta de débito, puso todo en el banco donde cobró y ahí pagaba una vez por mes. Entonces, en los últimos meses de su vida vivió otra vez con una calidad de vida, bueno, tenía donde lavaban la ropa, y ahí le fui llevando, hice parte de la mudanza a los libros. La última vez que lo vi fue que vino a tomar el té a casa y a sacar unos libros además después de los festejos del Bicentenario, donde, bueno, todos comentábamos qué bueno fue para toda la gente que vivimos acá, o sea, nos convertimos en paraguayos para los cielos porque, o sea, hasta la delincuencia estadística no salieron ese día, después en la estación de Ferrocarril se hizo una feria en libro, fin de mayo. Ahí lo vi, ahí me comenta que tenía, estaba preocupado porque le habían detectado una bacteria que le afectaba el músculo cardíaco que podía derivar, decía él. En ese momento no tenía importancia, hasta le hice una broma, dos veces casi perdés tu pierna y te salvaste. Y, bueno, ahí no lo vi más. Pasa que en junio me voy para Formosa, en el viaje, hice una llamada, un médico, el médico dice que si lo pudiera ver, le digo, mira, hasta dentro de una semana yo no vuelvo, lo meto, pero voy a ver. Y ahí empiezo a movilizarme a ver quién podría en esos días estar. Y se da un equívoco que alguien manda a otro conocido y pregunta si está. Y dicen, salió. Y ese salió, llega la noticia y al principio pensamos, bueno, ya salió, ya va a aparecer. O sea, le dieron la alta. Y desgraciadamente, hablando en lenguaje triunfado, salió con los pies para adelante, pobre Juan. O sea, que falleció en soledad, eso es tremendo. Pasa que uno está en actividades, pasa un mes, dos meses, ahí uno empieza a preocupar qué pasará, miedo de ir a preguntar. Alguna vez llamé y pregunté si no había un paciente internado. Dice, no, acá no hay nadie con ese nombre. Claro, cuando uno no quiere pensar mal, es decir, te aferras, ah, no, ya no está, ya va a venir. Hasta que conozco que la mamá, me entero así, casualmente, que la mamá de una ex alumna del colegio, a quien él le donó, cuando empezó a ver que los chicos que él atendía, si superaron esa impresión de que no se desprestaba de libros, uno donó 500 libros de carácter así juvenil, además que él no leía más, y dice, ¿para qué? O sea, que una persona que se convirtió comprensible a varo de los libros, por pasión por la lectura, en los últimos años empezó a generosamente dar a otros, realmente a los chicos y a algunas maestras de colegio. Bueno, cuando se siente morir, debe haber, calculo que a fin de mayo, calculo que antes de ese encuentro, no lo hubiera visto, en ese encuentro que quedó largo tiempo, se quedó hasta cenar, dice, me tengo que ir al fondo a ver, a arreglar libros, ahí debe haber escrito, o la habría escrito antes, y me la deja dentro de este libro, que obviamente calculó que me iba a llamar la atención, porque conozco al autor, pero no conocía el libro, entonces al abrir una caja, estaba arriba, abro el libro, ahí me encuentro un sobre, y empiezo a leer la carta, se me cae en las medias, me estremece, porque me dice, si está leyendo esta carta, es porque he muerto, y como pensé, va bien, y empieza a describir. Y ahí empieza a hacer, usar ironía, con el movimiento, y me pide un último favor, que hace una lista de gente que hacen al quehacer cultural, hay periodistas, libreros, es decir, todo tipo de gente, comunicadores sociales y demás, donde dicen, a propósito, algo mezclado, porque muchos no me trataron bien, pero igual cumplo en papel, entonces hace una ironía, dice, porque él era muy así, racional, dice, me gustaría que lo que no puede ser, pudiese ser, algo parecido también, texto, de poder ver con tus ojos, cuando entregar los libros, especialmente esa gente, que seguro se debe quedar, porque todos tendrán en su conciencia cómo lo trataron, si bien o mal, cuando era una persona que... Cuando empiezo a llamar por teléfono a la gente para decirle que está, bueno, todos quieren conocer la lista, pero la lista él no discriminó, la mezcló y lo dice, quiénes son los que él cree, o creía, o consideraba que eran falsarios, este que el otro. En la lista dice que todos cumplen un papel, o sea, importante para el desarrollo cultural. ¿Cuánta gente hay en la lista? 50. ¿Y cómo planeas cumplir su último deseo? Bueno, él me pide que entregue eso en su nombre, y que le gustaría poder ver con mis ojos, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estoy empezando a llamar a la gente, obviamente todo quiere decir, y lo que pasa es que él, es importante leer la carta, que él no está diciendo bueno o malo, él reconoce que el papel que juega cada uno de esos 50, es decir, es positivo para el desarrollo cultural del país, por un hombre apasionadamente paraguayo, pero ¿qué es lo que quiere? Calculo que un poco pagar mal conviene, o sea, que cada uno requiere la conciencia como fue con él. Entonces, yo supongo porque, de algunos recuerdo que decía, esa es tal cosa, pero si lo puso en la lista es porque reconoce lo que dice ahí. Entonces, él no habla, no lo juzga en cuanto al papel, a todos entiende que cumplen un papel importante. Algunos, es el simple despachante que lo atendía bien, de varios libreros, en general pone a libreros, no los dueños, pone en algunos casos pone a los dueños. Y cada persona recibe un libro de regalo, ¿no? Un libro que yo elija, me deja a mi juicio, pide que le entregue más a otro, bueno, me deja a mi señora a mí, que reconoce que es la única que lo trataba bien, porque dice que la señora de sus amigos siempre le tiene agresión. Mi señora, el psicólogo, sabía cuál era la característica. Tratarlo bien es que nunca, se lo rellazó, cuando lo invitaba a almorzar, estaba tan bien, pero en general cuando nos reuníamos para tomar el té, saludaba, y después se iba como diciendo, bueno, ¿a vos te gusta estar tres horas hablando con Armando? Allá vos. Es decir, eso lo hago como profesional, pero porque sí era. Pero ocurre que te daba gusto tirar de la lengua y ver los profundos conocimientos que tenía, sobre todo. Bueno, después, lo que empezó ahora a crecer como bola de nieve, que estoy contento, primero, para los primeros días de abril, dos, tres de abril, de abril, perdón, de marzo, que ya empieza la actividad, la entrega, se va a convocar a los 50, o sea, pienso hacer eso en la Biblioteca Nacional. Segundo, que acá el creador lo recuerda muy bien, ahí se nos ocurrió, ¿por qué no rescatar, sin que se olvide que es una víctima de la dictadura, y que la dictadura perseguía a quienes estudiaban el otro, este hombre salva de volverse loco, es decir, la lectura lo salva. Entonces, levantar lo que significa la lectura, reivindicar a este hombre, que si no va a quedar con el tema de la lectura, inventar un galardón magnífico con su nombre, pero premiando a algún lector. Se han sumado ya varias librerías, o sea, que ahí la generosidad de él, o sea, obviamente los costos, y lo que estoy gestionando, que coincida también que a ese buen lector, veremos después que el mecanismo para seleccionar, si son, supongo, cinco librerías, serían cinco galardones, que aparte de la estatuilla, se dé un lote de libros, al buen lector premiará a un libro, lo que más nos gusta. Y, bueno, es decir, eso es lo que, o sea, que Armando de Rosa Díaz quede en el recuerdo como un hombre víctima de dictadura que la lectura lo salvó y para que no se olvide, no que quede. Bueno, y entregar, bueno, en el acto de esto, es decir, una biografía de él, todo lo que podamos lograr de documentación iconográfica, además, y después que en las librerías o cada vez que se entregue eso, la gente sepa, si logramos eso, reivindicamos a un hombre común, que hubiera sido un gran intelectual probablemente, que se salva por la lectura, y bueno, entonces sirve para no olvidar que si nos olvidamos, mejor el olvido que es, pero, la violación de derechos humanos no debe olvidarse nunca, la lectura es el elemento que ayuda a que desarrollen los pueblos, y este hombre en su humildad, todo eso, es decir, deja algo sabiéndose morir, que es una lección de vida, ¿no? Claro, y contame un poco, Enrique, el perfil de Armando, ¿cómo y cuándo lo conociste? ¿Cómo era? Bueno, lo conocí, porque obviamente yo me hice para Goyo por la educación hace 23 años, entonces lo primero que hago, por suerte en el ambiente cultural me lo recibieron menos, lo primero que hago empecé a ir a los actos, y a este lo veía siempre, como también hay otro grupo, algunos, hubo unos editores que se enojaban, y decían, esos vienen a comer, entonces los echaba hasta llegar a poner un editor y dice, bueno, el acto público es, el acto de la presionadora es público, el venir de privado, pero Armando era de los que cuando estaba ahí, sí, buscaba de, como todos, porque no es solamente el que, para donde es decir, todos, por un montón de cosas, cuando hay bocaditos, y algo para ver, y Armando buscaba de, tener interlocutor, generalmente, por esa característica que después la supe, que no era que fuera un hombre que no, cultivaba algo que es inherente a todo paraguayo, en lo personal, el paraguayo es uno de los pueblos más limpios de la tierra, en el hábitat, puede que no, pero Armando al ser, en cierto modo, un ligero intelectual, no tener familia, vivir solo, preferir comprar libros que elegir un buen lugar para vivir, dejar de pagar, que era una presión lo he hecho, por eso le habíamos rescatado el libro, es decir, era un personaje muy singular que si saltabas el cerco ese y empezás a hablar detrás de esas características raras, era un tipo que de un tema saltaba a otro y te das cuenta que no era chantología, era un tipo de lectura profunda, y ahora que me encuentro, él me mostraba desde el libro, la pasión y la devoción por los libros, porque los libros, fíjate vos, esto que tiene, este es un libro nuevo, pero ve lo que tiene acá, que es un, a los libros él le ponía, en el momento que los compraba le ponía una de esas cintas transparentes pero para reforzar, después hay libros que lo leía otras veces y el subrayado, y si no es el subrayado nervioso es lo que somos así, medio compulsivo de leer sincréticamente, él leía con detalle y marcaba, y clásicos todos, a veces algunos repetidos, por eso voy a poder también, aunque él no dice eso, algunos a la Biblioteca Nacional para este proyecto, para la biblioteca de acá, que estamos, o sea, algo que no esperaba, porque todavía y hasta creo que me estoy entusiasmando en esto para, medio aturdirme de pensar que no lo ves más, una persona y que te enterás seis meses después que vaya yo, es tremendo lo que es, un tipo así que merecería tener afecto de muchos, y pasa que todos lo recuerdan bien, pero con razón no aparecí, ya yo, seis meses lo que he morido en soledad y que recién ahora cuando se corre la voz todos empezamos a dar cuenta que últimamente no estaba apareciendo en los actos. ¿Y qué sabés sobre lo que le pasó en la época de Stroessner? ¿En la? En la época de Stroessner. Y bueno, él era estudiante y delegado avanzado de ciencia físico-matemática por eso lo conoce mucho y es uno de los elegidos el tío de él Vicente Pistilli que es profesor y bueno, la represión estudiantil leña. Es egresado del Colegio Nacional de la Capital, he visto fotos donde se nota que es él de estos que iban desfilando con el informe blanco con el hospital he visto la partida de nacimiento la fe de bautismo boletín algunas cosas es tremenda porque hay ahí con alguna parte de bibliografía una letra hay esos algunos que dan cuando termina el grado entonces en primer grado él dice mi profesora tal mis compañeros son todos unos traidores que se yo excepto uno y pone un nombre después la maestra de primero en las cosas que se ponen a cada bimestre le dice exija esto y lo otro porque parece que era muy rebelde y hablaba mucho está el boletín de sexto grado y habla maravilla todo o sea que ya empezó a ser buen alumno y en el diploma más el certificado de estudio del nacional es impresionante después encontré una carta de un profesor que le pide a otro que lo considere como que estuvo presente brillante alumno y que por causa de fuerza mayor no pudo ir a clase y es porque lo habían detenido y o sea es alguien que ya en la dictadura ha marcado y él no fue nunca un por lo que ve un militante de algún partido ni algún grupo nada es un rebelde como todo estudiante que veía las atrocidades de la dictadura y esos golpes y esas cosas le afectan o sea psíquicamente y físicamente ¿sabes que sí? ya y si ¿podés mostrar una de las fotos que tenés de él? sí yo ya te doy acá y lo que después te voy a te las voy a escanear si querés te mando a ver si hay alguna que acá sería cuando calculo cuando la época de las ya estudiantes una de las cosas que atresoraba es el himno de la colegio nacional excelente